Keina y Randall son parte de los jóvenes que estarán al frente de las mesas electorales en las elecciones infantiles que se realizarán en Pérez Celedón el próximo domingo 6 de febrero. Unas 15 personas que forman parte del Consejo Participativo y provenientes de varios distritos de Pérez Celedón trabajarán en todo lo que tiene que ver con esas elecciones infantiles que son impulsadas por el subsistema local de protección a la niñez y a la adolescencia. El próximo 6 de febrero se estarán haciendo las votaciones juveniles infantiles en el cantón de Pérez Celedón se estarán realizando en el parque central, en el anfiteatro un proceso muy lindo y una experiencia muy gratificante para los niños y niñas y jóvenes de 4 años a 17 años, correcto. La verdad es muy importante ya que esto les deja una enseñanza desde jóvenes y niños a que ejercer el voto es un derecho que todos tenemos. Este proceso será igual en todos los frentes a las elecciones nacionales. Se va a tratar de hacerlo más similar a las votaciones para adultos, el sistema de distanciamiento, todo lo que la caja nos indique, el protocolo de salud, perdón, para hacerlo divertido para los niños. Durante este jueves se realizó un trabajo de capacitación en torno a todo lo que conlleva este proceso. De hecho hoy tuvimos una capacitación con el tribunal, nos estuvieron explicando más o menos cómo es el proceso, notas, tips, cosas que hay que tomar en cuenta, más con el término ahora de pandemia, el cuidado que hay que tener y todas las bases para estar listos con todas para ese día. Y tome en cuenta el horario para que los menores sean parte de esta fiesta democrática en Costa Rica. Los invito el día 6 de febrero de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el anfiteatro del Parque de Pérez Celedón. El horario de votación está establecido de 9 a 4 de la tarde, ese es el horario. Para esta elección infantil habrán dos mesas electorales y los resultados se conocerán durante la noche del mismo domingo 6 de febrero. En el país solo se realizarán elecciones infantiles en tres lugares, uno de ellos será Pérez Celedón.